hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría gustavo quintero santo unión la calera por los cuartos de final de la zona centro norte copa chile 2023 con de paul en el arco opaso saldivia falcón y bousat serán los cuatros de fondo en el medio campo arrancaría gil pavés y fuentes y en el ataque estaría thompson palacios y pizarro por su lado el equipo del técnico martín cicotello comenzaría con otarola en el arco freites hasta buruaga y lópez conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría pérez carrido más arriba penelillo flores y caballeri y en el ataque tendríamos a passerini y lo mónaco este partido se desarrollará en el estadio monumental de chile este 4 de julio a las 7 de la noche horario local si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo